El trapero de magia No puede ir contra mi Esta cobija Por arte de magia La puedo convertir en Una capa para torear ¡Olé! En una capa, en un fantasma En un fantasma La cobija Por arte de magia La puedo convertir en Un fantasma ¡Fidelizo! Pórense para acá ¡Ay, ay, ay! ¡Mami! Déjeme ir al parque a jugar con mis amiguitos Te lo suplico, mami Bueno, Fidelito ¡Mami! ¿Qué, hijo? La quiero La quiero ¡Mami! Ya va lejos usted ¡Mami! ¡Dime, hijo! ¡La quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te sigue! ¡Gracias! La reunión de sueños de muchos amigos y amigos que la apuestan al arte como una opción de vida y como una forma de recrear nuevas posibilidades de vida para el espacio en el que uno sueña, ¿no? En el que uno sueña vivir. Entonces, en medio de tantas dificultades que se tienen, en medio de tanta angustia por el vivir, porque desafortunadamente vivimos en un momento de violencia, un momento de crisis, tanto económica, desplazamiento, una cantidad de cosas que nos alejan del soñar y de construir, nos dedicamos solamente a la sobrevivencia diaria y se olvida como esa parte que es cuando, cómo podemos crear y cómo podemos soñar nuevas posibilidades de vida. Entonces, justo ahí es el arte, todas las expresiones artísticas juntas donde cobran su validez. Muchas veces se piensa en los grandes, se piensa en los jóvenes, pero a veces olvidamos los niños y su necesidad de crear y expresarse. Y cuando hablamos de la configuración de un nuevo municipio, de un nuevo país, de una nueva región, tenemos que apostarle a los niños como una forma de crear. Ahí es donde juega, pues cobra como su importancia la escuela de arte, como un espacio donde los niños puedan soñar e imaginarse el mundo en el que quieren vivir. Y cuando venga a por estos bares, yo les voy a arrancar las muelas, muelas. Listo, corriendo. Corriendo. ¡Uno! ¡Excelente! Listo, y te quedas ahí. ¡Un, dos, tres! ¡Se cae! ¡Se cae! Y te quedas ahí. Manos estiradas Porque si tú no ves los coros Te pega la cabeza Uno, dos, tres Mete la cabeza Mete la cabeza En manos estiradas Un, dos, tres Corre No, mete la cabeza así Espera 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 Calma ¿Listo? Pon las manos ahí Las manos ponlas completamente en el piso La cabeza va acá Ahí Y aquí Levanta las piernas Y vas a caer aquí ¿Listo? Quiero ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!